Primero pedirle una reflexión de su viaje, usted se encontró con Benedicto XVI, bueno, ¿cómo fue conocerlo, cómo lo definiría y cuál fue el saldo de ese viaje? Bien, ¿cómo no? Adelante. Estoy regresando hace pocos días de Roma, previamente había tenido un viaje a Fátima con la intención especialmente de poner en manos de la Virgen toda la situación que está viviendo nuestra patria en esta circunstancia y de la cual, sin quererlo, de alguna manera estoy tan implicado. Fátima, el ambiente de oración, el ambiente de sentir la protección de la Virgen nos reconforta mucho a un cristiano y le ayuda a que los ideales que son propios de nuestra fe, uno intente llevarlos a la práctica de la manera coherente. En Roma, naturalmente, fui a visitar la tumba del Papa Juan Pablo II, especialmente para encomendar la patria y puesto que él me había nombrado hijo castrense, interceda ante Dios como un milagro para que esta situación se realice, se resuelva y lleve como fruto un bien de toda la comunidad argentina. Y luego, naturalmente, hablé con los distintos discarterios que tienen que ver con la situación que se está viviendo a raíz de las distintas situaciones creadas en este momento. Estuve con el Cardenal Rey, que es el responsable de los obispos. Estuve también con el equipo del Cardenal Sorano, que es secretario del Estado, con el cual tenemos, lógicamente, que conversar estos temas, puesto que se trata de la situación de la Iglesia y del Estado. Bueno, perdón, señor, se ha desestimado un poco, al importe de los medios de comunicación, incluso la labor misma del obispado, o sea, al hablar de la desaparición del obispado, se lo ha desestimado, no solo de la cuestión evangélica, sino incluso desconociendo, porque uno que sabe, está cerca del obispado, sabe que hasta se ha ayudado económicamente a hijos de suboficiales para que puedan asistir al colegio, digamos, hay una tarea trascendente del obispado que se ha desestimado, tal vez, desde los medios de comunicación al hablar de su desaparición. Sí, realmente creo que ha sido una equivocación, y especialmente en esto, los medios de comunicación tienen una responsabilidad, porque muchas veces el de formar una información trae como resultado el que la gente vive en la confusión y no conozca realmente cómo son los hechos. Ciertamente, el obispado castrense tiene una misión, primero, directamente espiritual, que es, sobre todo, mantener vivo el ideal por el cual estamos al servicio de la patria, y creo que el día 25 de mayo como que nos refresca esa necesidad de estar al servicio de la patria y de manera generosa, consciente, inteligente, y tratando de responder a los desafíos que nos tocan hoy. Pero además, cierto, el obispado trata de ayudar especialmente a los barrios de suboficiales y demás situaciones así, donde el tema económico hace sentir el impacto en las familias. Por ejemplo, en Campo de Mayo, en Villa San Francisco, hay un comedor infantil, donde van chicos, algunos de los que trabajan en Campo de Mayo, todos afuera, pero es una pequeña muestra de lo que se hace en ese aspecto. Pero el que nos preocupa es, sobre todo, la formación de nuestra gente con principios. Porque estamos en un momento en que hay un gran relativismo y no hay una verdad objetiva que se tiene en cuenta, sino que todos tratamos de hacerlo por consenso y demás. Y si no aceptamos la verdad objetiva, si no aceptamos principios, evidentemente estamos descaminados y no tenemos rumbo. Y lo que necesita nuestra patria, y lo ha necesitado a lo largo de los años de historia, es tener rumbo definidos. Y esa es una de las tareas, entre otras, que tiene el obispado. Por eso, usted en su humilidad siempre habla de, ante el escenario de fragmentación social y familiar, de apostar hoy a la unidad de la familia y del país, ¿no? Claro, evidentemente, ese es el núcleo de la oración de Cristo cuando se despide de los apóstoles a la última cena. Dirige su oración al Padre diciendo, Padre, una cosa sola te pido, que sean uno, así como yo y tú somos uno. El fruto de esa unidad que nace de nuestra fe en Jesucristo y que forma la cultura de nuestro pueblo, es la que debemos tratar de que vincule y consolide la unidad de la familia y, lógicamente, como extensión de esa unidad de la familia, la unión entre los argentinos. Por eso el tema de la unidad es elemental para la supervivencia de una nación. Bueno, Monseñor, una cosa más. Usted, con la cita bíblica que tanto es mal interpretado, esa cita bíblica, uno que lo conoce personalmente, en la mayoría de sus homilías usted la ha puesto de manifiesto, ¿no? Sí, realmente. O sea, es algo que, a lo mejor desde el periodismo también, que siempre hemos estado, incluso en la misa del Día del Periodista del año pasado, que usted también, digo, esa cita bíblica, digamos, se la mal interpretó, ¿no? Pero nosotros, como obispos, tenemos la responsabilidad de entregar entera la palabra de Dios, no tenemos derecho a mutilarla ni a poner interpretación en una de estas personales. Tenemos que poner la Biblia tal cual nos ha dejado el Señor y tenemos que ponerle la interpretación que la Iglesia, a lo largo de los siglos, afundada en la tradición, los santos padres y demás, está dando para responder a la exigencia y a la necesidad del momento. Así que, en esto, si yo no cito la Sagrada Escritura y no trato de explicar lo que realmente dice la Sagrada Escritura, que estoy creccionando la palabra de Dios. Puede que en algún momento uno se equivoque, haga hincapié en aspectos secundarios, pero lo nuclear uno intenta lealmente tratar de ofrecerlo con toda generosidad y claridad del público. Bueno, como último, un mensaje de aliento espiritual para los camaradas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de todo el país, que van a leer esto. Decirles que el ideal que ellos abrigan desde el momento en que forman parte de las Fuerzas Armadas, nunca lo abandonen y traten de cada vez profundizarlo más y dividirlo con coherencia. Y que Dios los bendiga en el cumplimiento de la misión que tienen. Dios los bendiga a usted. Muchas gracias por este tiempo, José. Gracias, mi hija.